Pues en esta fiebre privatizadora, nada va a quedar sin entregar. Se salieron con la suya los panistas y hasta las licencias entraron. A pagar con petróleo, señores. A pagar con lo que sea. Y por eso me recuerda a Saramago. Y nomás les digo el final de sus palabras. Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia. Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran. Porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece porque no se la merecen. Y no me vengan aquí a persinarse. ¡Qué insultos en esta tribuna! ¡Insultos! ¡Patadas, puñaladas! Lo que le están dando a México. ¡No tienen vergüenza!